Oye, ya uno más tranquilo, fíjate que fue un cabrona con un sastre y tenía una boda en la noche y se le pasó, güey, lo del traje y la chingada y a la mera hora fue y pidió ahí con un sastre que le hicieran un traje, ¿no? Y el vato le dijo, sí, pues ¿para cuándo lo quiere? No, pues para ahora en la noche. Dijo, no, hombre, ¿cómo para en la noche? No sale ahorita a las siete, eran como las cuatro de la tarde. A las siete porque es la misa. No, ¿cómo? Pues ahora yo se lo pago lo que cueste. Pues se lo hizo el vato, llegó a las meras siete, se lo puso. ¿Cómo lo ve, compadre? Se lo puso. Dijo, pues está bien y todo, pero como que la manga esta está más corta que esta, no, no siente usted como que está más. Dijo, pues sí, pero es que por las prisas también usted lo quería, ha hecho madre el traje, pues qué quería. Pues quedó un poquito rabón de la... Pero no pasa nada, usted como que encoja tantito así el brazo y hace como que la manga se encorve y ahí ya se va a ver parejo. Y el vato se veía así. Ojo, está con madre. Dijo, sí, cierto. Oiga, pero el encuarte, el encuarte lo trae muy abajo. Dijo, sí, 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 por la prisa. O sea, lo medí muy rápido porque usted lo quería para las siete. Entonces, necesito que se baje así un poquito, como que me aviente la cadera para adelante y ya no se va a ver el encuarte tan gacho. Oh, está bueno, está bueno. Oiga, y la bastilla, porque esta le quedó un poquito más, como más rabona. Esta está... Sí, sí, entienda. Acuérdese que usted me lo quería y ya ha hecho madre. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a acantear la cadera así para acá y usted va a hacer como que la pierna la estira así para que agarre el mismo nivel. Oh, no, ya está. Dijo, oiga, y el cuello, el cuello de la camisa, yo lo veo como que está apuntando acá para probar. Dijo, pues sí, sí, pues también, pues que oiga, ¿qué quiere? ¿Qué quiere si era la prisa? ¿Usted nomás lo único que tiene que hacer es bajarlo así la cabeza? Y voltearse así, camine, o sea, natural, para que se vea. No, pues ya está. Oiga, agarró el vato, salió de la sotrería y el vato iba caminando así con el hielo como a ti. Y ahí va, güey. Iba a chupar. Y van pasando dos pendejos. Y lo ven, dijo, ala, madre, pobre cabrón, güey. Todos desmadrados. Ir a las patas, güey, chuecas, los brazos. Por ancalamar el cuello para allá. Ir a la cadera, no, mames. Y dice, lo trosposito, padre, pero el traje le queda con madre. No, 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 no. ¡Es la cadera! No, 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 no... Amido! ¡Gracias!